¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like porque, amigos, este vídeo es por una gran causa, ¿vale? Así que un granito de arena por cada uno de vosotros para que esto se consiga. Microsoft se une contra la lucha contra el cambio climático. Y esto, amigos, es muy en serio. Es una cosa que nos afecta a todos, ¿vale? Y a todos los jugadores, ya da igual de la compañía que seáis, tenéis que apoyar este vídeo porque es por el bien de todos. Nuestra forma de vida cada vez conlleva a más graves consecuencias. Un gran ejemplo es el cambio climático, algo que Microsoft tiene en cuenta, muy en cuenta. Los cambios bruscos de clima, el deshielo, la desaparición de especies, es algo que tarde o temprano incluso diría que ya actualmente nos va a afectar a todos. La Organización de las Naciones Unidas lucha día a día para mejorar poco a poco nuestro planeta y teniendo en cuenta el reconocimiento y la popularidad de los videojuegos y el presente, han creado una iniciativa de Jugando por el Planeta. Jugando por el Planeta se trata de un proyecto para concienciar a los miles y miles de jugadores del sector. Pero más que eso es tener directamente el apoyo de las compañías líderes para luchar contra el cambio climático, siendo una de estas la propia Microsoft que como siempre está ayudando a la gente. recordemos que no hace mucho lanzó un control llamado Data Controller el cual era para todos aquellos jugadores que tenían a una clase de lesión en las manos para que ellos también pudiesen hacer lo que tanto aman que es jugar a los videojuegos y Microsoft una vez más demuestra que es una compañía que lucha por el bien de todos. Que ha comunicado que su cadena de suministro reducirá sus emisiones un 30% en los próximos 10 años y certificará más de 800.000 25.000 consolas como que han sido fabricadas con carbono neutro. Además la compañía impulsará proyectos como construir un mundo mejor de Minecraft donde los jugadores podrán ofrecer su granito de arena y esto amigos creo que es una iniciativa muy pero que muy buena y la verdad amigos es que es impresionante y es que esto del cambio climático amigos no nos lo podemos tomar en broma ¿vale? O sea es una cosa que nos afecta a todo el mundo ¿vale? Aquí no hay compañías ¿vale? No hay compañías rivales aquí todos tenemos que estar unidos amigos porque es una cosa que nos está afectando a todo el mundo y la verdad creo y espero ¿vale? que compañías como Sony ¿vale? repito compañías como Sony se unan también a esta iniciativa ¿vale? de Microsoft porque creo que nos estamos jugando todo todo el mundo nos estamos jugando mucho con esto del tema del cambio climático así que por favor difundir el vídeo ¿vale? reventar el botón de like es una cosa amigos que nos lo tenemos que tomar muy pero que muy en serio y la verdad si queremos crecer ¿vale? si queremos hacernos mayores si queremos que nuestros hijos ¿vale? tengan un planeta mucho mejor lo tenemos que hacer entre todos así que espero que reventéis el botón de like compartáis el vídeo para que todo el mundo se una a esta iniciativa de Microsoft y espero que los fanboys de Sony también apoyen este vídeo porque en esto jugamos todos y jugamos en equipo aquí no tenemos ningún rival solo el planeta tierra y recordad que solamente tenemos un planeta adiós de la Gracias por ver el video.